Hola Aries, soy Maya Luna y esta es tu lectura del 10 al 16 de mayo. Vamos a ver Aries cómo van a estar tus energías. Vamos a comenzar con una lectura general y luego vamos a ahondar en los diferentes ámbitos de tu vida, como son la parte económica, laboral y por supuesto en temas del corazón, tanto para aquellos que están solteros como para las personas Aries de sol o ascendente que están solteras, que tienen pareja, solteros y parejas. Vamos a comenzar Aries. Ok Aries, fíjate, esta carta del mundo y el 9 de oros me habla de asuntos que tienen que ver con el extranjero, ya sea trabajos, viajes, negociaciones, evolución, exhibir o llevar un producto o un servicio a otro nivel. Pero todo lo que tiene que ver con el extranjero se va a ver muy favorecido durante los próximos días. De hecho, si esto tiene que ver con... Aquí hay un tema de productividad, de prosperidad, de bienestar que se va a estar conjugando, se va a estar activando justamente a propósito de esto que te estoy comentando del extranjero. Aquí también hay inicio, hay como una noticia, como un tema quizá relacionado con este tema del extranjero que te comentaba que estaba como detenido o sentías que no tomaba mucha fuerza y ahora vas a sentir que hay una evolución en torno a este tema. También es un momento para temas de dinero, proyectos, sobre todo si trabajas por tu propia cuenta. Aquí hay un tema de productividad, no diría todavía en esta fase de abundancia, pero sí comienzas a ver las señales de que hay algo que se comienza a consolidar. Esto seguramente está relacionado a Aries con temas de dinero, de trabajo, de productividad. Todo eso, gracias a Dios, para ti se va a ver muy bien favorecido. Si estás buscando empleo, por cierto, es un excelente momento para que no bajes la guardia, que sigas aplicando, enviando tu currículo, reuniéndote con personas o buscando alianzas. Quizás vas a tener días muy positivos para que avances también en esos temas. Vamos a ver ahora específicamente Aries en temas economía y laboral antes de entrar en la parte amorosa. Ok, definitivamente aquí hay un tema quizá con un viaje, un traslado, un tema con otra tierra que te está llamando o llegó el momento de evolucionar y esto tiene que ver con este tema del extranjero. Durante estos próximos días vas a hablar mucho de eso, mucha de tu energía va a estar centrada allí. Aquí también hay como consolidación y los caminos se abren para ti. Vas a sentir que muchas de las cosas que te preocupaban o si estás pasando por una etapa de ansiedad, por cierto, tienes que equilibrar un poquito ese tema de la ansiedad. Yo no sé, Aries, si estás pasando por un momento complejo, algún punto de tu vida o algún ámbito de tu vida, sientes que está en desbalance, pero no puedes permitir que esto también desequilibre el tema de la salud. Hay ciertos desequilibrios en cuanto a, yo no sé si estás consumiendo algún alimento, algún vicio que tengas por allí, algún tipo de bebidas, algo que puedas estar consumiendo. Tienes que revisar un poco esto, puede ser el azúcar, muchos alimentos con grasa o quizá no estás ingiriendo, no te estás alimentando bien. Tienes que revisar esto porque veo un proceso de tensión, de ansiedad que puede estar causando otro ámbito de tu vida y lo que tienes que hacer es evitar que esto también te vaya a perjudicar en otra área. Sin embargo, yo veo que los caminos comienzan a abrirse para ti. Si esto que te genera ansiedad, que te genera preocupación, tiene que ver con temas de trabajo, economía o viajes, procesos que han estado estancados, gracias a Dios, Aries, yo veo que eso comienza a avanzar y a darte muy pero muy buenas señales. Esta carta del sacerdote habla de caminos que se abren para ti. Ok, Aries, ahora sí, vamos a pasar al tema del amor. Vamos a ver qué te espera a ti durante esta semana o estos próximos días. A veces esta lectura no se da específicamente en los días que te estoy diciendo, sino que puede darse un poco después. Vamos a ver, Aries, vamos a comenzar con las personas que tienen pareja y luego ahondamos con los solteros. Ok, para las personas que tienen pareja, veo que aquí hay un poquito de frustración. Puedes sentir que has estado trabajando. Esto puede ser en menor medida. Yo no veo que se trate de algo como las bases de la relación que se caen. No, quizá algo que ustedes quieren comprar, un plan para el fin de semana. Tienes que tratar de ajustarte a los cambios porque o vas a estar cambiando los días, o sea, algo se pospone o sencillamente por ahora no lo vas a poder realizar. O tienes que cambiar el plan. A lo mejor tú tenías una salida con tu pareja el fin de semana para ir. Te voy a poner un ejemplo, Aries, pero seguramente se manifiesta de otra manera. No va a ser tan simple. Tenías un pensado de ir con tu pareja a la playa. Uno, o tienen que dejarlo para ir la próxima semana por alguna razón. O no terminan yendo a la playa, sino que terminan yendo a la montaña. Pero finalmente veo que la clave va a estar en ajustarse a los cambios. Aquí también veo lo que te comentaba del tema de dinero. Hay como muchos cambios. Hay una evolución. Y esta carta del rey de bastos me habla de la capacidad de desarrollar alguna idea de negocio, un proyecto personal, algo que quizá en algún momento dejaste allí como a un lado o no has tenido la oportunidad de desarrollarlo. Ahora vas a poder hacerlo. Sin embargo, esta carta del 7 de copas me habla de algunos imprevistos que se les pueden estar presentando a ustedes. Esto se trata quizá de un proyecto que también beneficia a tu pareja o están los dos involucrados. O a lo mejor tu pareja te está dando algunas ideas. Pero veo que se trata, digamos que es un trabajo en equipo. Pero que estas piedritas en el camino, estas adversidades o estos cambios que se les puedan estar presentándoles, que no los vayan a desanimar y vuelvan a dejar este tema a un lado. Porque veo que esto se trata en muchos casos de un cambio de fecha. Pero no quiere decir que esto no se va a poder materializar. Vamos a ver ahora respecto a las personas, Aries, que están solteras. Vamos a ver qué tienen que decir para ustedes estas cartas en temas del corazón. Ok, aquí yo veo que si tú estás distanciado o hubo una especie de malos entendidos, sentías que no fluía la comunicación con una persona, había alguien que estaba como distante, o hubo una discusión. Yo veo que aquí hubo una discusión, un malentendido por lo que haya sido. Aquí gracias a Dios, Aries, vas a tener la oportunidad de solventar esa situación, acercarte a esta persona, o sencillamente llegan a un punto de equilibrio en el que hay ahora un mejor entendimiento. Es muy probable que esta persona, si falló, ahora va a buscar para ofrecerte disculpas, o tú vas a poder ofrecerla genuinamente. Y esta persona, siento que ahora hay como un mejor equilibrio, una mejor disposición para el diálogo después de una discusión o un distanciamiento. Ok, vamos a ver un poco más, Aries, qué otras señales se van a estar manifestando para ti en torno al tema amoroso. Seguimos con las personas que están solteras. Ok, si tú estás iniciando una relación o hay alguien por allí que está pretendiéndote, Aries, yo te digo que ve con cuidado. Esta carta de la fuerza te dice antes de actuar o no te precipites a actuar. Ve poco a poco porque hay información que va a estar saliendo a la luz en los próximos días y te va a hacer reconsiderar lo que tú piensas de esa persona. Es muy probable que estés atrayendo o te hayas acercado o se haya acercado una persona que tiene a alguien más, una persona comprometida o que tiene un ciclo del pasado o que no están del pasado, un ciclo que no ha terminado de cerrar. Esta persona, tú vas a estar descubriendo. Esto va a salir a la luz, vas a estar viendo o hay un comportamiento de esta persona que te hace pensar que sencillamente no te va a poder dar el lugar que tú quisieras o que sencillamente Aries no está en sintonía con lo que tú quieres. Esta carta de la fuerza te dice espera un poco, no tomes decisiones precipitadas y sobre todo mantén esos sentimientos allí antes de entregarlo todo, antes de idealizar y confiar plenamente a esta persona. Espera un poco porque aquí hay algunas cosas que salen a la luz y ahora cuando tú tengas todas las cartas sobre la mesa o tengas todas las piezas del rompecabezas en la mesa, tú vas a poder decir ok, no me importa, igual quiero avanzar o sencillamente oye hasta allá no quiero llegar porque esto no me va a hacer bien. Pero esa es una información que finalmente te va a ayudar a ti a ver si allí hay o no hay potencial. Yo veo que aquí tienes que evitar nadar contra corriente y quizá tiene que ver mucho con esto que vas a descubrir y tú piensas que al principio lo desestimas, no importa, yo lo voy a hacer cambiar, yo la voy a hacer cambiar porque finalmente esto se puede convertir en algo como sí, tal cual, como nadar contra la corriente y se supone que todo tiene que fluir, todo tiene que ser bonito, entonces revisa si de verdad vale la pena invertir tanto en esta situación y apostar por un escenario que hasta ahora es totalmente incierto y no sabes si esto finalmente te va a dar o no te va a dar estabilidad. Vamos a ahondar un poco más en la parte amorosa. Aries, antes de pasar a tu pregunta de la semana. Ok, aquí hay como mucho desánimo de tu parte, esto sobre todo respecto a esa persona de tu interés. Aquí hay cosas que van a estar cambiando, pero por ahora yo siento que hay algo respecto a esta persona que a ti te interesa, Aries, algo que a ti te tiene desanimado o a esa persona lo tiene desanimado respecto a ti. Siento que hay un momento en el que tienen que no actuar, no precipitarse ninguno de los dos, ya sea que tú estás pretendiendo un acercamiento o piensas que la otra persona se va a acercar. Yo te diría que te calmes un poquito, que esperes a que transcurran estos días porque va a ser importante que esto que tú descubras o va a ser importante que tú termines de descubrir todo, que puedas ver realmente cuáles son las intenciones de esta persona y si tiene algo oculto esto va a salir a la luz y allí tú vas a poder ver y vas a entender muchas cosas porque la ambigüedad de sus acciones y aquí hay como mucho desánimo, mucho apatía. Revisa también que estos temas emocionales no te vayan a estar llenando de ansiedad, que quieras comer más o que estés descuidando tu alimentación por esta circunstancia emocional. Veo que tú vas a poder salir como de un desánimo y esto que tú vas a enterarte o que algo que te puede estar desanimando en la parte amorosa tú lo vas a poder recuperar, digamos que te vas a poder recuperar rápido de esta situación, ya sea porque en algunos casos se tratará de un malentendido que vas a poder, se va a poder solucionar y si no sencillamente esto es como un despertar, vas a abrir los ojos y sencillamente te vas a dar cuenta para muchos será a tiempo que, oye, menos mal que no seguí avanzando en esta situación porque sencillamente no me convenía. Ok, Aries, ahora quiero pedirte que pienses en una pregunta, algo que a lo que quieras dar respuesta puede ser en la parte económica, en la parte laboral, en la salud, sobre alguna persona, siempre que sea lo más concreta que puedas, lo más concreta posible. Vamos a sacar una carta, te voy a dar una serie de señales que te van a permitir dar respuesta a esa situación. Piensa en tu pregunta, Aries, recuerda que puedes escuchar también tu signo ascendente y así tienes una idea más clara o más amplia sobre lo que viene para ti durante estos próximos días. Piensa en tu pregunta, Aries, voy con tu carta. Vamos a sacar una por acá. Ok, aquí hay mucha sensibilidad, cosas que van a estar saliendo a la luz te van a poner como muy emotivo, muy sensible y no puedes permitir que las emociones te controlen. Yo veo que vas a sentir en ocasiones, Aries, incluso que tienes como la necesidad de desahogarte, en algunos casos también sentirás la necesidad de llorar. Hay mucha sensibilidad y quizá las emociones te puedan estar haciendo magnificar algunas situaciones. Por eso te digo, no es un momento para actuar, es un momento para quizá estar contigo mismo. Esto va a pasar. Durante estos días vas a sentir que estás como muy susceptible, no es un buen momento. Ahorita, ahorita, quizá durante estos próximos 3, 4 días no va a ser un momento para el diálogo. Pero como te dije aquí, posteriormente sientes que todo vuelve a la normalidad o por lo menos cada cosa comienza a caer en su lugar, comienzas a ver las cosas desde otro punto de vista. Pero ahorita, sensible como estás y todo el panorama como un poco confuso, la otra persona también puede estar, si se trata de alguien más, puede estar un poco sensible y yo te digo, espera un poco para que tú puedas ver con claridad qué es lo que más te conviene, qué tienes que hacer o que sencillamente ya no puedes seguir haciendo. Así que esta carta de la luna te dice, bajo emociones tan fuertes como las que puedes estar viviendo en estos próximos días, no es recomendable actuar. Aries, espero que te haya gustado esta lectura. Si aún no lo has hecho, bienvenido a que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones. Si te gustó este video, dale me gusta y si tienes algún comentario, déjamelo por acá que yo con mucho gusto lo voy a leer. Que tengas una excelente semana, Aries.